Muy buenas. Ahí. Sí, míster, buenas tardes. Supongo que el partido soñado para ustedes, ¿no? Bueno, con la clasificación, con la rancha que llevábamos nosotros con partidos perdidos, metidos en descenso, era muy importante ganar, independientemente de cómo fuere. Y yo ahora en el partido se ha visto la situación de los dos, los nervios, la importancia del resultado, de los tres puntos. Y los partidos tienen alternativas. Siempre necesitas un poco de suerte, todos los equipos para ganar, dada la igualdad que hay. Y el Mallorca tuvo al principio alguna, una muy clara, muy clara para haberse puesto por delante. Y el de haberlo hecho nos daba a nosotros, así que era un partido difícil, ¿no? Porque aunque desde fuera pueda aparecer cualquier cosa, que el equipo local del Mallorca no estaba bien. Pero en cualquier jugada, en segunda división llegan goles, y dura mucho, como hemos podido ver. Quique, bueno, como has dicho en la primera parte, ha habido ocasiones del Mallorca que no ha cristalizado, pero también es cierto que el Hércules en la segunda, además del planteamiento serio que ha tenido y lo sereno que ha estado en el terreno de juego, ha tenido ocasiones con De Lucas para poder rematar el partido. Y sin tener que sufrir hasta el final, ¿no? Tal como viva el partido, y más en la segunda parte, estaba claro que se iban a volcar más y opciones de salidas de contraataque íbamos a tener, como siempre se requiere acierto. No hemos estado finos a la hora de finalizar bien, pero de cualquier forma lo destacable para nosotros es lo difícil que era el partido con la situación en la que estamos, la actitud del equipo, el trabajo, y yo creo que hoy es un día que van a estar muy contentos con los jugadores y lo estoy. Sí, sí, viste. ¿Le ha extrañado la reacción final del público, del lío, de pañolada? Bueno, yo creo que han estado muy correctos todo el partido, apoyando al equipo, y lo que sucede en todas partes, cuando las cosas no van bien o se esperan más cosas. Y está claro que nadie somos o estamos libres de que esto pueda suceder. La gente siempre muestra o la alegría o el desencanto, también nos podría pasar a nosotros. Y ojalá no ocurra así. Lo que sí está claro es que con un ambiente hostil los jugadores van a rendir menos siempre. Y con un ambiente favorable, pues muchas más opciones. Entonces, esto es así en todas partes. Me gustaría saber si es el aspirante o ex-aspirante al ascenso más lamentable que se ha encontrado desde que empezó la temporada. No, porque el fútbol parece sencillo, armar un equipo no es complicado, es complicado aunque llevamos mucho tiempo. Yo creo que si, en mi modesta opinión, es cierto que soy amigo de Oltra, pero si hay un entrenador que conoce lo que es la segunda y ascensos, y lo que es sufrir y darle la vuelta a las cosas, eso es otro. Quique, has dado tu primer cambio, curiosamente, ha sido el de Quique de Lucas, un jugador que había hecho unas declaraciones la semana anterior. Primero, se ha demostrado que no hay absolutamente nada, ninguna actitud sobre el futbolista, pero después también me gustaría saber, conocer tu opinión, ¿cómo valoras la participación de De Lucas durante la media hora que ha estado en el terreno de juego? Bien, muy participativo, queriéndolas, trabajando como todos. Ha sido uno más como es uno más. Siempre todo el mundo quiere ganar y da lo mejor que tiene en cada momento. Pareja Echaide-Pamarot-Centrales, diputado Echaide en el once inicial junto a Pamarot, ¿qué valoración? Muy buena, yo creo que Echaide es un jugador que ya conoce la segunda división y cuando cualquiera tiene condiciones, aptitud, le echa casta y ganas, siempre suma y es lo que viene a hacer en el Hércules Echaide. ¿Cómo crees que va a sentar a partir de ahora esta victoria en un campo tan complicado como es el del Mallorca? Por dos veces durante este año hemos estado en descenso, mañana podríamos volver, depende cómo vayan los resultados, etcétera, pero hay que alejarse lo más posible de ahí. Con esta actitud no hay ningún problema, yo creo que el equipo irá para arriba. Gracias. 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 Gracias.